¿Estás viendo Fun for Kids TV? ¡Aprendamos! ¡Es divertido! La mamá pingüino dijo wank 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 y solo cuatro pingüinos regresaron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo wank 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 y solo tres pingüinos regresaron Uno, dos, tres Tres pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo wank 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 y solo dos pingüinos regresaron No están completos Uno, dos Dos pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo wank 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 y solo un pingüino regresó Algo está mal Uno Un pingüino salió a pasear por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo wank 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 y ningún pingüino regresó La triste mamá salió a pasear por la colina y al otro lado Por la colina y al otro lado la mamá pingüina dijo wank 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 y los cinco pingüinos regresaron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado La mamá pingüino dijo wank 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 y los cinco pingüinos regresaron Para ver más videos suscríbete a Fun4KidsTV